Es como las ratas. Anda, dale a tu escogido. Quizá puedas ayudarlo. Buena suerte, Danesa. Procura salir viva de esta. Me casaba... Me... Me cuadraba más. Vale. Me cuadraba más en una historia de... De alguien que pudo ser, pero... Por venir de donde venía, no pudo ser. A ver... No, porque es marketing. Mira, de aquí saldría un clip de puta madre, ¿vale? ¿Sabes por qué siempre en los anuncios aparece el personaje hombre? Porque, hablando mal y pronto... Es una saga de pitos. Porque hay mucho hombre... Que juega Assassin's Creed... Y a la mínima que aparece... Una mujer... Parece que... Les den miedo. ¿Vale? Y ganan... ¡Ah, decadencia! Ya está. Entonces... Pues dicen... Mira, vamos a poner... Al hombre aquí... Y ya... En el marketing... Entiendo perfectamente que pongan... Al personaje masculino. Me parece feo... Pero... No ha quedado... Me gustan las cosas bonitas... Toda mi familia murió... Y me quedé sola en la calle. Pero una cosa no quitan la otra, claro. Está feo. Pero es que sabiendo como es la peña... Lo entiendo perfectamente. ¡Es ella! Danesa Borrica no adivinó que la pluma era una mujer. Bueno, bueno, Alwyn... Pocos gozan del ingenio que tú y yo tenemos. Ven el mundo de manera sencilla... Y nos consideran el sexo débil. Presumes de fuerza cuando abusas de los más inocentes e indefensos. ¡Qué poco sabes! ¡Defended a vuestra señora! Elfer, que tu techo me protege. ¡A volar! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hora de morir! ¡Vamos! Ven... Susurra lo que has aprendido, y mamá te dará un premio. Cobarde... Usas a niños para espiar y robar para la orden. ¡Los educo! Déjame un niño hasta los siete años, y te devolveré un hombre... ¿De qué sirven las letras si una niña solo sabe escribir su nombre con excrementos de cerdo? ¿O la sabiduría si una mujer no puede perder? A la pequeña Alwyn le enseñé mucho más y la salvé de una vida menos digna. La orden la ilustrará igual que me ilustró a mí. Si pudiese salvarlos a todos. Pero no puedo ser más corrompido a muchos para salvar a unos pocos. ¡Mi orden es el único camino! Puede saciar nuestras ansias de conocimiento si derrotamos a la fe esclavista de Alfred. ¿Y qué sacrificarías a cambio del conocimiento infinito? ¿Por qué renunciar a un don inmensurable? No es su inocencia. ¡No es su inocencia! ¡Oh! ¡No es su inocencia! Lástima. ¡Shh! ¡No os impedáis que te impacte! ¡Vete al infierno! Pero perdería muchísimo, tío. ¡Sé mis ojos, Sini! ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Syper rápido, tío! ¡Vamos! Hay súper rápido, tío. Solo su rostro está calcinado. Dudo que fuera un accidente. ¿Acaso no ves que estoy llorando? ¿Podemos hablar de la muerte de tu hermano? No te da vergüenza. Vete. Conozco la carga que soportas. El peso del pecado que has cometido en el nombre de tu hermano. Sé que está vivo. No, está... Dijo que era por el bien de todos. Dijo... Soy su fiera y te dijo que está muerto. ¿Me oyes? Muerto. Déjame. No puedo traicionar a mi hermano. ¡Guardia! ¡Groga por tu espalda! O sea... Mi punto va a más porque... Porque actualmente... Se bugea muy rápido, tío. O sea, funciona muy bien cuando quiere. ¿Por qué no me dejas en paz? Basta de juegos. ¿Dónde está tu hermano, al que llaman la daga? Ahora es un fantasma. Pero su cuerpo resurgirá en el Witan. Y el reinado de Alfred llegará a su fin. ¿Pretende matar a Alfred? ¿Un regicidio? No. El rey se hará a un lado. Y Elfer nos guiará. Erguido y reluciente como el señor. Condenada majadera. ¿Te puedo matar? ¡Ah! ¡Ah! Me tomaré ese como un mal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, vieja amiga? ¿Qué pasa, vieja amiga? El del Valhalla es que me ha dado mucho fallo, tío. Por algún motivo. La daga debe de estar entre la multitud, aguardando el momento de atacar a Alfred. No hay sacerdote, clérigo ni amado que traduzca sus sermones del laguil al anglosajón. ¿Cómo comprenderemos la palabra de Dios si no es en nuestra vida? Elfer nos ha dejado y lloramos su muerte. Mas la vileta de los inundables crece entre nuestra devoción, igual que crece la cizaña en un campo de trigo. Gracias a la educación, el saber y el conocimiento, nos erguiremos por encima de los pecados de nuestros padres. Es ese. Eso exigiré del obispo de Winchester. Estamos aquí reunidos, para deliberar sobre los candidatos y elegir al pastor de nuestro rebaño. Era muy obvio. Cuán dulce suena la flauta del pastor cuando lleva a su rebaño al matadero. Nací en el norte, en una familia cristiana. Mi madre me acunaba bajo las estrellas y me susurraba cual paloma. Dios, cuida de ti. Pero llegó tu pueblo. Y Dios se quedó mirando mientras la degollabas por un anillo de cobre. Nadie nos protegió de las lanzas de los bárbaros y la sangre de mi madre. Tiñó los campos de trigo arrasados. Dios no hizo nada. Y por eso lo odio. Tal vez el dios de Alfred quiso ponerte a prueba y fracasaste. El dios de Alfred es débil. Y aún así nos encadena y nos obliga a servirlo. Desde la cuna hasta la tumba. Mi orden ansía romper estos grilletes. Yo soy el lobo que viste piel de cordero. Ha asumido el papel de un dios. Valerosa es la senta que recorre. Los lobos también son pasto de los cuervos. Todavía tengo otro obsequio para ti, Danesa. Una verdad infausta. A pesar de mi muerte, la orden vivirá. Así que nos formará en algo mucho peor para todos nosotros. Mmmmm. Ok. ¿Vale? ¿Por qué lo mataste?